Y ahora quisiera, para terminar, cantarle una cosa, un tema, un cante, no un tema, nada de otra cosa, un cante, que una de las cosas que más me han pedido en los últimos tiempos, porque en los últimos años, cuando cantaba, pues el 70% de las cosas que cantaba eran mías, de los poetas, de los temas, de los temas. Y entonces compuse hace tiempo una bulería, unos personajes de mi pueblo, uno era el tiki pelado, que era pelado de porrico, eso ya hoy prácticamente no existe, pero yo he visto pelado de porrico. Y otra era una copla a la Manolita. La Manolita era una chamada, cuando teníamos nosotros 16, 17 años, que estaba buenísima, muy guapa, y que todo el mundo estaba, ramando baba con la Manolita. Y la Manolita, pasado el tiempo, llegó a un gallego, que era más feo que Tartino, pero tendría algunos poderes ocultos que nosotros hemos reído. Y la Manolita se fue, y nos dejaba todos tirados. Así que, ayer va. Claro. y la Manolita. Pasen señores y vean Y a estos esquiladores Lo que pela en un borrico Si hacenle tranquilo Y se dan tan buena baña Manejando las tijeras Que se parecen borricos A un caballo de carrera Cuando vuelven a casa Cansallitos del currero Se encuentran a la mujer Que le canta con falero Tranquilero, tranquilero Tranquilero, ven mi via Venite un tranquilo Y tengo abierta una herida Que tengo abierta una herida Dentro de mi corazón Hay que ver como se ha puesto Con la manolita Con la falda tan corta Y esos tacones Esos ojos rajados Y esa churra de mujer Cuando van bajando Donde queda que pasa la lamida Parece que fue ayer Cuando saltaba la tomba Y jugaba a las casitas Con las niñas de la calle Manolita Manolita, manolita, manolita Ay, manolita Por esa cara bonita Y esa forma de mirar Cuando me mira la cara Y ese tío me lo queda Y esa forma de mirar Se casó manolita Con un gallego Que se pasa la villa Marisqueando Entre conchas, cangrejos Y mejillones La manolita La manolita Llorando Por los gritos Y hasta ya de tanto mar De viento Y de bahía La profe de manolita Al gallego Le decía Toca la lamida Y si lloro Me afina Y en el sonido Mira que como no suene Y si lloro Y si lloro Te dejo Con tu baila Con tu arte Y tu cangrejo Y yo Y yo Me pinto los labios Me muevo Mi gordo Me pongo Mi farda Mi zapato De nuevo Y si lloro Me pinto los labios Y si lloro Y si lloro Más Y si lloro Y si lloro Me pinto los labios La que estuve niña en la mano No se me puede olvidar Todo cae sobre mi ventana La cita lejana Que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caneta que es playa quieta Rompían contra la roca de aquel paseo Y al banco me da una que la boca Y allí le llaman el malecón Había coche de caballo y era palmaño Sonaba por la bahía, por la lomea Y me traían a tierra mía Y me traían su mismo sal Son de los puertos Sabor a guayaba Calabaza y puerto Y aún pregunto si él me lo cantaba Que te lleva un amor en La Habana Y el otro en Andalucía No te he visto tierra mía Más cerca que la mañana Que apareció en mi ventana La Habana de La Habana colonial Toca en la capital La beña y el mentiero Y tú verás que es el mensajero Si al cantar La Habana era retiro La Habana china Y tú verás que es el mensajero La Habana chai con panesito Gracias.